¿Qué tal la vista? No hay señal aún de la barrera mística que mencionaste. Oh, lo sabrás cuando aparezca. ¿Cómo te sientes? Por primera vez en mucho tiempo, en control. Caí en las profundidades de este mundo de dioses y monstruos. Pero ahora que conozco mi futuro, siento que puedo respirar. Las cosas malas que me pasaron, digo, que me pasarán, como dijo Raiden, va a ser diferente. ¿Son buenas noticias? Las cosas que le pasaron a mi padre, el trauma que sufrió, así se conocieron mis padres. Se enamoraron mientras él se recuperaba. Si no ocurren, tú y mamá quizás no se conozcan. Quizás jamás nazca. Jackie, no entiendo estas cosas cósmicas del tiempo, pero sé que estás aquí por un motivo. No eres un accidente aleatorio. Eso espero. Eso espero. Gracias. Socorro. Noビate. No, no, no. No, no, no. La isla de Shang Tsung. Aquí vamos de nuevo. La isla de Shang Tsung. Cuando vine por el torneo, estaba lleno de gente. Estos tipos se veían más jóvenes. Pareciera que fue ayer. Supongo que después de morir Shang Tsung, este lugar también murió. No hay nadie. Menos mal que necesitábamos sigilo. Debí traer al escuadrón. Esperaba que Raiden se equivocara con lo del Pozo de las Almas. No quiero estar aquí más de lo... ¡Contactos múltiples! ¿Cuántos? Dos, pero uno nos rodea muy rápido. Crónica sabía que Raiden enviaría a alguien aquí. Dame diez segundos con este tipo. Jax Briggs. Fuimos camaradas a las órdenes de Wanchi. Volverás a unirte a mí. Soy el Jax equivocado. No he sido un retornado. Los tiempos cambian, cabal. No, no he sido un retornado. ¡Vamos! 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 No perturbarás el trabajo de Kronika ¿Perturbar? Mejor acabalo No le harán nada más al Pozo de las Almas No eres tan fuerte como crees, Jax Según recuerdo, Sintel te acabó sin problemas Tengo a la mejor amiga de Kitana Dicen que tuyo del pasado merece respeto Pero esta versión, no lo creo Solo siento lástima por ti Basta de bailar con los muertos Raiden dijo que el Pozo de las Almas estaría bajo tierra Por aquí ¡Supristo! ¡Suscríbete al canal! ¿Esta es la guarida de Goro? Afortunadamente sin Goro, Shang Tsung me tuvo prisionero aquí, en mi primer torneo. Nunca pensé que volvería. ¿Recuerdas dónde está el Pozo de las Almas? No lo sé. Estaba destrozado. Todo fue algo confuso. Me imagino que es aquí. Esa corona. Apuesto a que es de crónica. Está absorbiendo almas del Pozo. Seguro alguien está vigilándola. Tomémosla antes de que vuelva su guardián. Nunca me fui. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? Una sombra letal. En vida, mi nombre era Bi Han. ¿Debería conocer ese nombre? El primer Sub-Zero. Scorpion le arrancó la columna. La dejó en un montón arriba, en la vieja sala del trono de Shang Tsung. Un evento que la nueva era borrará de la historia. ¿Qué? Espera, Jackie. Yo me encargo. Hermak era débil. Te quitó los brazos, pero no acabó contigo. Es verdad. Soy así de duro. Supongo que Hermak no es el único débil. Vamos, tomemos esa cosa y salgamos de aquí. Jackie, espera. Extraordinario. ¿Papá? ¿Cómo llegaste aquí? Te dejaré adivinarlo. Papá, tus brazos parecen ser el diseño de Crónica. ¿Qué estás haciendo? Dándote la vida que mereces. Dándote la vida que mereces. Al destruir el universo, al reiniciarlo, no destruirlo. Siendo un retornado, los años que perdí, las cosas que hice, tu madre me mantuvo cuerdo. Pero nunca fui el padre que necesitabas. No digas locuras, hombre. Criaste un eje excelente. Es una soldado increíble. No debería haber sido soldado. Nunca quise que estuvieras ahí, arriesgándote. De no haberme derrumbado. No habría sentido la necesidad de alistarte. No lo hice por eso, papá. Por favor. Dame la corona. No quiero hacerle daño a nadie. Esto es toda una locura. Espera, niña. Sé que no querría pelear con mi padre. ¿Qué te parece si yo me encargo de mí mismo? Nunca pensé que caería tan bajo. No sabes aún cuánto puedes caer. Perder los brazos solo fue el principio. Sé que sufriste, que aún sufres. Pero no es tu estilo traicional a tu... Tiene que haber una forma de arreglar esto. Está inconsciente, se recuperará. ¿Cómo estás? Confundido. Yo igual. No podemos dejarlo. Saquémoslo a él y a la corona de aquí. Si nunca vuelvo a este lugar, seré muy afortunado. Eso he oído. ¡Mortales! Entréguenme la corona de Kronika y al antiguo Jackson Briggs. No les haré ningún daño. No hay trato. Sabemos que traicionaste a los dioses antiguos, Cetrion. Kronika debe restaurar el equilibrio que Raiden destruyó. ¿Acaso no ves que él es el mal en este asunto? Al menos es el mal que conocemos. ¿Podemos con un dios antiguo? Casi derrotó a Shinnok. Solo porque los Cage nacen con poderes mágicos de locura. Quizás tenemos nuestra propia magia. Ríndanse, por favor. La resistencia solo asegura su sufrimiento. No puedo dejar que... No es un debate. Tu mente no es capaz de blandir el arma de Kronika. Por tu seguridad, déjala. No es hora de pensar en la seguridad. Muerte de envidia, Cassie Cage. ¡Se los advertí! ¡Los mortales no pueden controlar la corona! No quería hacerles daño. Pero no me dejan otra opción. ¡Oh, Kronika! ¡No! ¡Gracias! ¿Qué demonios haces? Dame la corona y le perdonaré la vida. ¡No! ¡No! ¡Se la des! ¡Vete! Su vida está en tus manos. Nadie quiere hacerle daño a nadie. Ahora, por favor, no dejes que le pase esto a la niña. ¡Maldición! Ahora, devuélveme a Jackie. ¡Papá! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡No te estoy haciendo esto, Jackie! ¡Lo hago por ti! ¡Te amo! Crónica nos espera de regreso. ¡Vamos! ¡La pelea no terminó! Esto nos brindará la salvación. Gracias, a los dos. Percibo inquietud en ti, Jackson Briggs. No suelo estar rodeado de tantas caras conocidas. Somos aliados inusuales, unidos por una causa común. Tranquilo. Liu Kang, Kitana, se reunieron los ejércitos. Están en camino. Kitana y yo haremos que lleguen según el plan. ¡Excelente! Tantas almas, tanto tiempo. Mientras reúno mis fuerzas, la nueva era se está acercando. El informe de Jacqueline Briggs. Las acciones de su padre comprometieron nuestra situación. Lo sé. No puedo. No puedo creer que hiciera esto. Aunque encontremos su fortaleza, el poder de Crónica ahora supera nuestras fuerzas combinadas. Deberíamos reconsiderar usar el amuleto de Shinnok. No podemos, Cassandra Cage. He visto lo que puedes hacer con él. Detuviste a todo el ejército del infierno. Y ni siquiera usaste todo su poder. Tengo miedo de la tentación de su poder oscuro. Incluso ahora me llama. A pesar de las ventajas de Crónica, debemos atacar cuando ubiquemos la fortaleza. Hace horas que no sabemos nada de los grandes maestros. ¿Cuál es el plan si no vuelven? Volverán o estaremos perdidos.